Yo tuve la culpa de todo esto que me está pasando, pues siempre tienes que fijarte en las personas con las que estrechas una relación, pues no sabes con quien te estas enfrentando, si aun no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta, me hicieron brujería por infiel, soy Julio y esta es la triste historia de como se vengaron de mi con una fuerte brujería, yo siempre fui muy mujeriego, desde que me empezaron a llamar la atención las chicas, mis padres siempre me aconsejaron que respetara a las mujeres, que porque tenía varias, que eso no se hacía, pero no les puedo explicar el por qué era así, solo sabía que cuando estaba con una, me llamaba la atención la otra, y así sucesivamente, jamás podía estar tranquilo con una sola novia, digo, esto al principio, me daba cierto estatus entre los compañeros de la escuela, pero al pasar el tiempo, no podía estar bien con alguien, hasta que conocí a Elena, la mujer más bella que se puedan imaginar, comenzamos una relación, y la verdad, yo me alejé de esa vida de mujeriego que llevaba, pues en ella tenía todo lo que buscaba en una mujer, estaba plenamente enamorado de ella, estaba en mi vida soñada, en serio, que hasta pensaba para mí mismo, que ya se me había quitado lo mujeriego, nos casamos, y el primer año nos fue súper bien, solo fue que cambié de trabajo, a una empresa en donde el 70% eran mujeres, cuando de nuevo comencé con mis andadas, pero esta vez, si era muy precavido, a la gran mayoría les decía la verdad, que era casado, y ellas sabían si se enredaban conmigo, en casa seguía siendo el esposo amoroso y comprensivo, hasta mis padres me felicitaban, me decían que Elena, por fin me había reformado, así estuvimos casi por cuatro años, en los que le engañara a mi esposa, era el pan de cada día, amaba mucho a Elena, por eso me importaba mucho que jamás se enterara, yo me decía que algún día pararía todo esto, y la compensaría, hasta que por azares del destino, me enredé con una jovencita llamada Ingrid, yo ya tenía mi fama, también en la empresa, pero a ella le juré y perjuré, que todo lo que se decía de mí era mentira, que todos me tenían envidia, y que no era casado, así que comenzamos a salir, estuvimos así por seis meses, hasta me había presentado a su mamá, y me recibían muy bien en su casa, justo cuando pensé que todo iba de maravilla, un día me la encontré en un centro comercial, cuando yo iba con Elena, sentí que me caía un balde de agua fría, Ingrid se me vino encima, rasguños y cachetadas, Elena muy sacada de onda, trataba de defenderme, pero cuando empezó a gritar, que por qué la había engañado, Elena la dejó que me siguiera golpeando, me miró, y llorándose alejó de mí, tranquilicé a Ingrid, y salí tras Elena, pero no la alcancé, y había tomado un taxi, me fui directo a la casa, pero no me dejó entrar, me dijo que solo podía pasar por mi ropa, le marcó a sus padres, los cuales llegaron de inmediato, a pesar de mis alegatos, de que era nuestro problema, su papá no se separó de ella, me pidieron que me fuera por las buenas, o sería por las malas, ya que estaban en camino dos de sus hermanos, mejor lo dejé así, no quise hacer más grande el problema, solo les pedí, que cuando ella se tranquilizara, me dejaran tratar de explicarles, me refugié en casa de mis padres, y ahí fue otra regañiza, pues luego luego se imaginaron por qué me había corrido mi mujer, mi mamá se metió a su habitación muy enojada, mi papá me vio con cara de decepción, jamás me había sentido tan miserable, por una semana no me dirigía en la palabra, y de un momento a otro, mi padre habló conmigo, me dijo que ya era hora de hacerme hombrecito, y asumir la responsabilidad de mis actos, así que me dio dos días para buscar a donde irme, Ingrid me buscó, y me dijo que quería una explicación, de por qué había hecho eso con ella, y me refugía en ella, ya que Elena, no me quería contestar, sus padres no me dejaban acercarme, le dije a Ingrid toda la verdad, me dijo que si me decidía por ella, le tenía que prometer que jamás volvería a pasar algo igual, al verme solo y en la calle accedí, hablamos con su mamá, me comentó Ingrid, que ella no sabía nada de lo que había pasado, y nos fuimos a vivir a su casa, ya había dado por perdido al gran amor de mi vida, y todo por esa manía que tenía de ser infiel, pero bueno, decidí portarme bien por lo menos un tiempo con Ingrid, ya que todavía tenía la esperanza, de que a Elena se le pasara el enojo, y pudiéramos volver, pasó cierto tiempo, y yo empecé a experimentar episodios algo paranormales, me asustaban en las madrugadas, sentía que me jalaban las cobijas, o me respiraban en la nuca, me despertaba sudando frío, muy abruptamente, temblaba sin razón, y sentía que todo el tiempo me seguían, todo lo que comía me salía a salado, o a ceniza, era muy feo, cada que iba al baño, me dolía mucho el estómago, y más se orinaba, ahí se me pasaba el dolor hasta los testículos, al poco tiempo, me empezó a fallar el tener relaciones, no podía, eso me preocupó mucho, que de inmediato fui al doctor, me hicieron estudios y me dijeron que tenía la presión alta, colon irritable, y no sé qué tantas cosas más, pero para averiguar bien, me mandaron a hacer estudios más a fondo, los días siguieron, e Ingrid me dijo, que eso ya no era normal, que lo más seguro, es que me estuvieran embrujando, yo ya había pensado esa posible realidad, pero me decía, que eso no podía ser, me dijo que ya conocía a una persona que me podía ayudar, y acudimos con un vidente, de nombre David, llegamos a su consultorio, me hizo una consulta, me leyó las cartas de tarot, y ahí me describió una mujer, la cual me tenía mucho rencor, y era la que me estaba fastidiando, para mi asombro, me describió a la perfección Elena, quedé en shock, pues no la creía capaz de una cosa así, pero en el fondo, sabía que lo merecía, por haberle amargado así la vida, pues sabía que me había amado mucho, y aún así, la engañé despreciablemente, me dijo David, que él me ayudaría a contrarrestar esa brujería, para poder ser feliz con Ingrid, me pidió velas negras, ropa interior mía, canela, hierbas, veladoras, varias esencias e inciensos, alcohol, entre otras cosas más, empezamos con una friega de alcohol, ponía encima de su camilla las hierbas, y ahí me acostaba, me ponía en la parte de la cabeza y los pies, una vela negra encendida, con las esencias, las ponía en un atomizador con agua y alcohol, y me rociaba con ellas, sentía que todo el cuerpo me quemaba, me dolía mucho el estómago, y mi parte íntima, le decía que me dolía, pero él me agitaba y me gritaba, que me aguantara, me pegaba por todo el cuerpo con las hierbas, debajo de la camilla, ponía una vasija con incienso, carbón y hierbas, con el cual se llenaba de humo toda la habitación, le dijo a Ingrid, que ella también la tenía que proteger, así fueron varias sesiones, en las que en verdad no miraba resultados, David decía que era porque la brujería que tenía, era muy poderosa, él pensaba que era una magia negra, aparte, me cobraba carísimo cada consulta, obviamente, mi economía empezó a fallar, me miraba muy demacrado, y los malestares iban en aumento, le comentaba a Ingrid, que ya no quería ir con David, que la verdad no me alcanzaba, pero ella se molestaba, me decía que eso era poco a poco que tuviera fe, pero como no la tenía, el trabajo se estaba tardando, así que tuve que empezar a endeudarme por todos lados, para seguir con mi tratamiento, me sentía muchísimo más mal, así que decidí ir al doctor, y oh sorpresa, a lo lejos vi a Elena, que estaba ahí en la clínica, me dio rabia verla, me vio y sonrió, yo la miré con desprecio, se acercó a mí, y me dijo, que aparte de lo que le había hecho, todavía me hacía el digno, le contesté, ¿qué quieres? no te basta con lo que me estás haciendo, al mirarla bien, se me rompió más el corazón, pues se le miraba el estómago de embarazada, le dije, que cómo me pudo hacer eso, y ella me dijo, que gracias a ese engaño, ella conoció a un verdadero hombre que la valoraba, la quería, y que si quería formar una familia con ella, lo que yo jamás quise, de nuevo ese sentimiento de miseria, me dijo que me miraba muy mal, que le dijera que me pasaba, le reclamé abiertamente, no te hagas Elena, sabes bien lo que me pasa, tú eres la causante de todo esto que me está pasando, sí sé que te engañé, pero no me tenías que hacer todo esto, ella se me quedó viendo desencajada, me dijo, ¿de qué estás hablando? yo desde que nos dejamos de ver, he tratado de olvidarte, y dejar de pensar en ti, y en todo el sufrimiento que me causaste, por fin lo he logrado, y ahora me sales con que todo lo que te pasa es por mi culpa, le dije, claro que tú me estás haciendo todo esto, fui con un vidente, y me dijo que tú me estabas haciendo una fuerte brujería, para desquitarte de lo que te hice, ella rió, y me dijo, ¿cómo es posible que creas esas tonterías? y más, que yo te podría causar un daño así, y menos con brujería, más bien, tú te has ganado todo lo que te pasa, ¿crees que soy la única a la que le has hecho daño? yo la verdad, al verte quería quedar bien contigo, para cerrar este ciclo, pero me doy cuenta, que jamás podría ser así, y ese ciclo lo cerraré yo sola por mi cuenta, se fue muy enojada, y yo seguí igual, ya no tomé la consulta, de inmediato me dirigí al consultorio de David, en el camino, solo pensaba en cómo Elena me podría estar haciendo eso, y todavía negármelo, en verdad, que no era una buena persona, tenía desecha el alma, y yo todavía tenía la esperanza, de que algún día podía arreglar lo nuestro, pero ella, y hasta estaba esperando un hijo de otro, me sentí enojado, molesto, ofendido, y los síntomas de esta brujería, que me pegaban con más intensidad, llegué al consultorio de David en un taxi, pero al acercarme, mis ojos no daban crédito de lo que miraban, David e Ingrid, se estaban besando justo en la entrada de su consultorio, le dije al chofer que siguiera, y me bajé en la esquina, ahora sí no entendía nada, me bajé lleno de furia, y me acerqué sigilosamente, lo sorprendí, hice un berrinche, que Ingrid quedó blanca, David solo se me quedaba viendo retadoramente, les grité hasta de lo que se iban a morir, estaba furioso, le dije a Ingrid que me explicara, y fue cuando me reveló, que ella tenía tiempo saliendo con David, y que decidió vengarse de mí, trabajándome junto a él, que todas esas ocasiones, en las que yo creía que me estaban ayudando, en realidad, me estaban haciendo más mal, que me lo merecía, por tratar de jugar con ella, David solo reía, y me dijo que me largara, porque si no, él me correría la fuerza, estaba conmocionado, no sabía ya ni qué pensar, cómo era posible todo eso, porque a mí me pasaban esas cosas, qué tan grande era mi karma, Ingrid me dijo, que tenía un par de horas para sacar mis cosas de su casa y largarme, me fui llorando de rabia, y más, porque sé que todo esto que me está pasando es por jugar con las mujeres, de nuevo les pedí asilo a mis papás, les conté lo que me había pasado, mi mamá se alteró mucho, mi papá es un poco más incrédulo, pero dijeron que tratarían de ayudarme, ahora tengo que buscar a alguien, que en verdad me pueda ayudar, y más, porque no sé hasta dónde llegó el mal que me hicieron Ingrid y David por venganza. Gracias por escuchar mi relato, si te gustó, regálame un like, si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el vídeo, para así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.